Música Alabimos y demos gracias en cada instante y momento Música Señor Jesús estamos ante tu divina presencia Venimos a implorar tus gracias y tus bendiciones Sobre este pueblo tuyo, sobre esta ciudad del pueblo nuevo Sobre cada uno de nosotros viviendo la paz que tanto necesitamos La paz del mundo entero La paz en nuestro país, nuestro municipio En nuestro estado, en cada una de nuestras comunidades Señor, queremos hacer este gesto Y que veas tan seguro la situación en la que nos encontramos También Señor, para pedir la gloria Que tanta falta nos hace Que seas un Señor el centro de nuestras vidas El centro de nuestros corazones y de nuestros hogares Ven Señor a quedarte en cada uno de nuestros corazones Que te demos a conocer a los demás Que te mostremos a los demás Estaciona a Jesús sacramentado Creemos, esperamos y amamos a Jesús sacramentado Los ángeles, santos, cantos, 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 cantos Los ángeles, cantos, 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 cantos Yo creo que Jesús mío que estás en el altar Bendito, 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 bendito sea Dios Los ángeles, santos, cantos, 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 Poder recibir de tu fe y caridad, poder recibir de tu fe y caridad, bendito, 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 Señor. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Señor Jesús, estamos ante tu divina presencia. Venimos a implorar tus gracias, tus bendiciones sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de nuestras familias. Gracias, Señor, por quedarte en este sacramento de la Eucaristía. Síguenos alimentándonos en este nuestro caminar. Que cada día tengamos más hambre de este alimento que nos fortalece y que nos ayude en nuestro peregrinar, en nuestro caminar hacia la patria celestial. Vamos en este primer altar, en esta primera estación. Pues vamos a iniciar con el rezo de nuestro santo rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, Dios todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los misterios que en este día vamos a meditar son los misterios luminosos. El primer misterio, el misterio de luz, ante todo el bautismo de Jesús en el Jordán, en él, mientras el Cristo como inocente que se hace pecado por nosotros, entra en el agua del río, el cielo se abre, la voz del Padre lo proclama, hijo predilecto, y el Espíritu desciende sobre él. Para en vestirlo de la misión que le espera. Creemos, esperamos y amamos a Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros nuestro pan, que cada día perdona nuestras sorpresas, como también nosotros que nos amamos a Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. gloria al Padre, 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 al Espíritu Santo. concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los ciclos el fruto de tu sangre ¡Gracias! 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 En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado Alabemos y demos gracias en cada instante y momento Segundo misterio La autorrevelación de Jesús en las bodas de Canaán Cuando Cristo transformando el agua en vino Abre el corazón de los discípulos a la fe Gracias a la intervención de María, la primera creyente Nuestra estación pedimos por todas nuestras familias Por nuestros niños, adolescentes y jóvenes Sobre todo quienes se encuentran en situaciones más vulnerables Nuestros jóvenes que se encuentran en los vicios y pecados Pedimos por ellos los adolescentes y jóvenes Pedimos también por aquellas personas que no te conocen Por aquellas personas que provocan sufrimiento Por quienes son víctimas de la violencia y de la inseguridad Creemos, esperamos y amamos a Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, gracias a la señora por nosotros los sacadores A la hora y a la hora de tu sangre, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Alabemos y demos gracias en cada instante y momento En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado María Reina de la Paz María Reina de la Paz María Reina de la Paz Altísimo Señor Amar y recibir ¡Ven por mí y son morir! ¡San que les salve la gloria y majestad! ¡Con profunda humildad adoran su poder! ¡San que Dios merece la dicha de probar al Rey del Cielo, hecho manjar! Altísimo Señor, Jesús es juntar a un tiempo en el altar. Seré cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Nos diste el pan bajado del cielo, que encierra en sí toda delicia. Oremos, Señor nuestro Jesucristo, que bajo este admirable sacramento nos dejas el memorial de tu pasión. Concedenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre es Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre es Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. y que quizá no alcanzaron a prepararse con los auxilios espirituales, pues a ellos los encomendamos a la gran misericordia de Dios, a la misericordia de Dios que es más grande que nuestro propio pecado. Señor, pedimos por los presos, por los que justamente e injustamente están ahí, pedimos por ellos, por todos quienes estamos presos en nuestros vicios y pecados. Pedimos por nuestros amigos, también por nuestros enemigos. Pedimos por todos los enfermos del alma y del cuerpo. En este misterio de luz, en la predicación por la cual Jesús anuncia la llegada del reino de Dios, invita a la conversión perdonando los pecados de quienes se acercan a Él con humilde fe, iniciando así el misterio que Él continuará ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente a través del sacramento de la reconciliación, confiando a la iglesia. Creemos y esperamos y amamos a Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús sacramentado. María, reina de la paz. Venga por nosotros. María, reina de la paz. Venga por nosotros. María, reina de la paz. Venga por nosotros. Bendito, 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 bendito sea Dios. Los ángeles. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, Jesús, gloria a la paz. Bendito, bendito sea Dios. bendito sea Dios los ángeles cantan que alaban a Dios los ángeles cantan que alaban a Dios oremos Señor nuestro Jesucristo que bajo este admirable sacramento nos dejas en memoria de tu pasión concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén amén los siglos a el amén amén del mundo el Señor sarda Ave, ave Ave María Ave, ave Ave María Ave, ave Ave María Ave, ave Ave María De vuestros hijitos o mal escuchan la tierra plegaría y danos la paz De vuestros hijitos o mal escuchan la tierra plegaría y danos la paz Ave, ave Ave María Ave, ave Ave María Ave, ave Ave María Ave, ave Ave María 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 En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Cuarto misterio, la transfiguración de Jesús. Pedimos en esta estación por nuestras autoridades civiles y eclesiásticas, que guiadas, impulsadas, motivadas por el Espíritu Santo, siempre promuevan el bien común, el bien de todos. Que siempre promuevan la paz, la justicia, la fraternidad y la solidaridad entre los pueblos. Pedimos en este jueves sacerdotal, en este jueves eucarístico, por las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida laical, a la vida matrimonial, religiosa. Pedimos también en esta estación, por quienes se encomiendan a nuestras oraciones, por quienes hemos dicho que vamos a orar, para que el Señor atienda a cada una de sus necesidades. por cada una de las intenciones que cada uno de ustedes trae en su corazón. Por esta nuestra ciudad de Pueblo Nuevo, por nuestro municipio, sus comunidades. Pedimos también, en esta estación, por quienes no creen, por quienes se han alejado de la iglesia, para que el Señor los vuelva al redil del buen pastor. Misterio de luz, por excelencia, en la transfiguración, que según la tradición, todo lugar en el monte Tabor, la gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles, apóstoles extasiados para que lo escuchen y se dispongan a vivir con Él el momento doloroso de la pasión, a fin de llegar con Él a la alegría de la resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo. Creemos, esperamos y amamos a Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en los cielos y en las tierras, sea para siempre alabado. alabemos y demos gracias en cada instante y momento Madre Santísima Reina de la Paz Madre Santísima Reina de la Paz Madre Santísima Reina de la Paz No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No con espadas ni con ejércitos Más con tu Santo Espíritu No con espadas ni con ejércitos Más con tu Santo Espíritu No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú No hay Dios que haga maravillas Que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Que en los cielos, en la tierra sea para siempre alabado, alabemos y damos gracias en cada instante y momento, Quinto misterio, la institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual. Señor, pedimos en esta estación para que el Señor nos mande lluvias abundantes. Pedimos por la paz que tanto necesitamos, la paz exterior y la paz interior. Señor, pedimos por los moribundos, por todos los fieles difuntos, porque por las almas benditas del santo purgatorio. Señor, pedimos por todos los desaparecidos, por quienes sufren a causa de la violencia y de la inseguridad. Señor, pedimos también por aquellas personas que han perdido el sentido de la vida, que viven desanimados, desalentados, pedimos, resignados a vivir una vida sin Dios, una vida sin sueños, sin ilusión. Por aquellas personas que viven en la depresión, en la tristeza, en la angustia. Pedimos también por el Papa, por todos los obispos. En fin, Señor, Tú sabes todas las intenciones que traemos en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a tenerte siempre presente en nuestra vida. Quédanos, Señor, a acercarnos a Ti en cada uno de los sacramentos. Misterio de luz es, por fin, la institución de la Eucaristía en la cual Cristo se hace alimento con su cuerpo y sangre bajo las especies del pan y el vino, dando testimonio de su amor por la humanidad hasta el extremo y por cuya salvación se ofrecerán en sacrificio. Que también nosotros seamos una ofrenda agradable a Dios. Dios, que nuestro corazón lo ofrendemos, lo donemos al servicio de los demás. Que el Señor haga un corazón semejante al Suyo y que adquiramos los sentimientos de Cristo, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por los demás. Que así demos nosotros la vida, que así nos desgastemos también nosotros, buscando la salvación nuestra y la salvación de las almas. Creemos, esperamos y amamos a Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, oh reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. 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 Amén. 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 nuestro Jesucristo que bajo este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Amén Señor ten piedad de nosotros Jesucristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Jesucristo óyenos Jesucristo escúchame Dios Padre 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 Amén. Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de Visericordia, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Tiemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Honorable, Vaso Insigne de Democión, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Emperios, Repugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Profesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina de los Mártires, 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 Reina de los M Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Bajo tu amparo, sacudimos Santa Madre de Dios. No despreces las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien libre, rato de todos los peligros, covíje glorioso y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y recompensas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo migénito Hijo, por su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó la recompensa de la vida eterna. Concédenos que al recordar estos misterios del Santo Rosario y de la Bienaventurada Virgen María, imitemos lo que contienen y consigamos lo que prometen por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Comía. Comía. Seguimos. Oh, Señor nuestro Jesucristo, que bajaste el milagro de sacramento, oh, se casó en memoria de tu pasión, oh, serenos, generarán la cuarta sanación de tu cuerpo y de tu sacramento, que estupense con nuestras amigas, y los ojos en tu cuerpo y en tu redención, porque empecemos en el caso de los hijos de los hijos. Amén. Amén. Amén.